Hola, ¿qué tal? Mi nombre es César Quesada, soy especialista en analítica de datos en DMC y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre la ruta que tiene que seguir una persona para convertirse en un científico de datos. Pero antes que nada quiero que sepas cuál es el perfil que tiene que seguir una persona para ser este científico de datos y por qué es tan importante esta disciplina. Esta disciplina es importante porque no para de crecer y no va a parar de crecer. ¿Y esto debido a qué? Debido al coste de la computación. Dense cuenta que cada vez es más fácil y cada vez es más económico tener acceso a la tecnología. ¿Y esto nos va a permitir qué cosa? Tener acceso al dato. Y el dato es el insumo del científico de datos. Teniendo eso claro, ahora vamos a hablar qué perfil tiene que tener una persona para convertirse en científico de datos. Así como un doctor tiene que tener un perfil de vocación de servicio o un ingeniero tiene que tener un perfil metódico. Si tú quieres ser un científico de datos tienes que tener un perfil multidisciplinario. ¿Qué quiere decir con eso? Quiere decir que tienes que tener un perfil híbrido. Saber mucho de muchas cosas. Si tú estás dispuesto a tener ese perfil, si te gusta conocer de varios temas, pues estás en el camino correcto de convertirte en un científico de datos. Ahora, ¿cuál es otra gran pregunta que tienes que hacerte? La pregunta de qué tipo de científico de datos quiere ser. No solo un solo científico de datos que existe. Se dice que existen cuatro tipos de científicos de datos. Hay un científico de datos enfocado al negocio, un científico de datos enfocado a la creatividad, hay otro tipo enfocado a la programación y hay otro tipo de científico de datos investigador. ¿Y cuál es la diferencia? Pues es diferente que tú trabajes en un banco y quieras hacer un modelo de char de clientes, fuga de clientes, que lo puedes hacer en seis meses con toda implementación. Ahí estás hablando de un tipo de científico de datos enfocado a negocio. Y es diferente que tú quieras hacer una investigación puntual, por ejemplo, en encontrar patrones tumorales en los pulmones basados en algoritmos de deep learning, aprendizaje profundo. Eso estamos hablando de un científico de datos tipo investigador, porque la investigación te va a demorar unos cuatro o cinco años y termina en un paper, ¿no? Así que esta es la gran pregunta, chicos. Ustedes tienen que saber qué tipo de científico de datos quieren llegar a ser. Y una vez que tengan la respuesta a esa pregunta, ya vienen los famosos skills que tienen que dominar para lograr ese tipo de científico de datos que quieren ser. ¿Qué skills necesitan? Necesitan tener bastantes conocimientos en matemática y en estadística, porque todo lo que es la ciencia de datos asienta sus cimientos en los algoritmos matemáticos, el álgebra lineal, el álgebra matricial y toda la gama de modelos estadísticos que existen y que son los cimientos para toda la parte que viene de matching learning y de deep learning. Ustedes tienen que acostumbrarse a tener una cultura en matemática y una cultura en estadística. ¿Qué más necesitan? Necesitan saber bastante programación. Programación, por ejemplo, ¿en qué? En el muy conocido Excel. ¿Qué más necesitan saber? Pueden dominar programas más sofisticados de almacenamiento y análisis de base de datos, como son el SQL y el Oracle. Yéndose más a la parte de presentación de resultados, necesitan conocer herramientas de visualización. Los famosos Power BI, los famosos Tableau, les permiten mostrar KPIs de sus resultados que están encontrando luego de su análisis. Y yéndonos por la parte del poder predictivo, entrando más en materia de matching learning, de deep learning, existen programas más sofisticados, como son el R, como son el Python, que les permiten hacer bastante análisis predictivo. También es importante que ustedes los conozcan si quieren llegar a ser científicos de datos. Y yendo a temas más profundos, existen software más sofisticados que son trabajados en entornos big data, en entornos anclados, ¿no? Pueden conocer lo que es Hadoop, lo que es Spark, aprender escala. Yéndonos a tecnologías cloud, existe bastante científicos de datos que trabajan en AWS, que trabajan en Azure, que trabajan en la nube de Google. Dense cuenta que la gama de software es inmensa, chicos. Y tienen bastante por donde desarrollarse como científicos de datos. Otro skill importante es la parte de habilidades blandas y entendimiento del negocio. Un científico de datos no solo se basa por tener conocimientos en matemática, estadística y programación. También tiene que tener bastante conocimiento del negocio y de habilidades blandas. Tienen que saber cómo expresar lo que están descubriendo. Ahí existen bastantes talleres de metodologías ágiles que pueden ustedes entrar. Bastante la parte de negocio se consigue con la experiencia, ¿no? Viendo casos reales. Y todos esos skills son necesarios para que ustedes se conviertan en unos buenos científicos de datos. Y finalmente, para cerrar este video, yo quería darles una recomendación para que ustedes sepan cómo pueden lograr ser científicos de datos. Para que ustedes puedan lograr ser científicos de datos, lo único que tienen que hacer es practicar, practicar y practicar. ¿De acuerdo? Existen plataformas en internet, el famoso Kegel, ¿no? Donde ustedes pueden participar en concurso de forma gratuita, poniendo a prueba sus conocimientos en todo lo que es Machine Learning, Deep Learning y haciendo proyectos reales, de empresas reales. Dense cuenta, chicos, que si ustedes no practican todas estas herramientas analíticas, no van a poder hacer científicos de datos de alta categoría. Bueno, espero que les haya gustado este video. Si tienen alguna duda, comentario o quieren que profundicemos en algún tema adicional, no se olviden de escribirnos aquí abajo. Tampoco se olviden de suscribirse a nuestro canal para que les lleguen más notificaciones y videos de bastante contenido analítico interesante. Nos vemos hasta un siguiente video. Chau, chau.